Vais a moverla ¿Has visto el privado? Si, pero luego No Que ahora tienes que perder Ah, que ya habéis empezado No ¿Por qué no avisas nunca, tío? Solo piensas en ti, tío Gracias Otro que dice gracias todo el puto rato Si no supiera hablar el idioma No, no, es que... Ay, 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 ay Eh Que bueno soy, de verdad, es que me veo jugar Y digo, tío, ¿cómo puede haber alguien tan bueno? Luego veo otra vez el gente y digo Normal soy yo Normal soy yo Al normal ¿Perdona? Pero bueno, ¿qué es esto? Pues un test ping que os he hecho, madre mía Otra vez con el test ping, tío Y el nombre porno, mate Y el Muxu pierde ya A ver si perdemos ya Y el Muxu pesadito Dios, que rata, mira Está haciendo la de la rata ¿Qué es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Hazme tu antico linfo Vamos, gira para otro lado Andas No, ya no hay línea que se pueda hacer Ay, perdió Agregante Perdoname, estoy llenando rata joder tío ¿En serio? ¿Qué era? estoy agafado en el test No Coño, que cojones es esa skin Que coño es esa puta fealdad Está guapa ¿Quieres callarte, tío? Es que en serio, creo que te ha preguntado Entre nadie y nadie Ha mencionado tantas personas ¿Me ponen? Mira, no me gusta este skin, ¿eh? No me gusta Exquisito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! porque i had to go fast like this fuck yes ahhh that didn't sound like you were doing something good why that was obviously a satisfactory sound that was the sound of joy sure oh god i 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 ¡Ey! Se volvió puto el Tetris. ¡Ops! T-Spin, T-Spin Oportunity ahora mismo. ¿Dónde? No lo veo. Es mentira. O sea, si tienes ahí la T, si quieres puedes taparlo y luego haces un T-Spin. No tiene pollo. Bueno, ¿quién va a hacer T-Spin aquí? Yo voy a hacer uno. Vale, esta vez se va a intentar. ¡Uuuu! Está trying, Grid. No sé si he puesto... ¡Ojo! ¿Está haciéndolo lentamente? ¡Boom! ¡Boom! ¿Tetris? ¡Boom! ¡Boom! Tetris for John. ¿Esto qué es? Le doy así que al joystick y salta esa mierda. ¡Tetris for John! ¡Boom! 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 ¡Tetris for John! ¡Boom! ¡Y subimos de nivel! ¿Tetris? ¡Boom! 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 ¡Tetris igualmente! A ver, sé que estabas... ¡Gira! ¡Pfff! No sabes ni cómo ha entrado. ¡Boom! ¡First Tetris! Es un albañil. Pero bro... ¡No, no, 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 no! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡No podiste subir de nivel! ¡Ojo, se libra! ¡Se libra de morir! ¡Mada! ¡Ríete ahora! ¡No! ¡Uy, América! ¡Ah, no! ¡Estos son los Países Bajos! ¡Ando puto! ¡Ticas! ¡Madre mía, chaval! Es que de verdad... ¡Que se va! ¿A las 23? Yeah Ok Puta Nivel 1 Nivel 1 ahí también Boom Boom Tetris for me Buena estructura en absoluto Siguiente Tetris nivel 3 la de wey Nivel 4 Voy a tener bastantes problemas Nivel 5 Pero que creo que puedo Boom Tetris for me ¿Vas a sacar 6? Si No estoy en el 7 Que cabrón si yo no he llegado aún Yo he estado con mucha suerte Manteniendo una buena estructura hasta ahora Por eso estoy subiendo Tetris No es que simplemente estoy Haciendo gilipollas He muerto ¿Has muerto? Si 68.000 de score Todavía puedo ganar Ah que estamos compitiendo Si Es la putada Que yo subí de nivel Pero sin hacer muchos Tetris ¿No? Claro ¿Quién? ¿Quién? ¡Uy! Oye que voy a hablar verde Bueno, ojalá juegas así todos los días Sí, pues menos mal que estamos en equipos separados Espera, ¿qué? ¿Otra vez? O sea, en equipos juntos, perdón No sé, de repente me he puesto a construir la puta hostia Y no sé cómo no me he frenado en ningún momento Ni la he cagado, no sé Me he vuelto a Usain Bolt Y no a la inversa A la inversa soy yo ¿A quién estoy atacando? Ah, ah, bueno No sé, es que no entiendo O sea, parece que de repente me toclea o algo No digo en broma Bastante lamentable el partido Me sorprende que Doge esté aquí Un saludo para Doge porque es mi mayor fan ¡Qué bello! ¡Qué bello! Toma ¿Por qué has hecho ese Tispin? ¿No has hecho un Tispin mini? No, es un Tispin mini Ya sabes que los minis son necesarios para evitar... Lo hacía Aldoreme, me dijiste que... Sí, así no rompes tantas Así me lo he puesto aquí ahora mismo Contra menos rompas en cualquier situación siempre viene bien Joder, ocho kills ya Suagrífico No me voy a hacer que yo a mí mismo, evidentemente, pero... ¡Ah! ¡Baja! La gana igualmente, Doge ¿Ganaste? Ah, nice, venga Me piro ahora 26 callos ¡No es malo! ¡No es malo! ¡No es malo!